Hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a Spirit of the Head Lego Ahí tienen la tienda Lego Saludos a todos los amigos Que hermosura Este barco me encanta Hola le estoy mandando un video a mi A ver cual le gusta No, no, no se preocupa Hermoso Y aquí hay otro un poco más adulto Esta es genial Están 79 Este está en 79 ahora Son 80 dólares Para los cascos No, aquí Bartol Dex Wim Espectacular Para un paneo de la tienda Para los amantes Oh que está lindo Un astronauta Espacial Para todos nuestros amantes Del Lego Aquí en mi ciudad Está esto Mall Plaza El trébola El trébola Genial La proporción Para que Ahí está el Transformers Oh, está genial Esto es una genialidad